La preselección Drag del Carnaval de los Locos Años 20 contará con la participación de 33 aspirantes a la final. El acto se celebrará el sábado 13 de febrero en el Parque Santa Catalina, las entradas para la preselección se pondrán a la venta el viernes 5 de febrero. Por primera vez en su historia, la preselección Drag se celebrará un sábado, todos los participantes se han presentado al público y se ha sorteado el orden de su salida al escenario. El sorteo celebrado esta tarde ha contado con el patrocinio de Champagne Moomy ha sido conducido por Roberto Herrera. El drag que en 2015, Drag Valkyria, ha sido el encargado de ofrecer la suerte a los participantes. 1, Drag Icaro, el rey del pop. Participante y diseñador, Nauzet de León Cardona. Empresa a la que representa, Alexis Mateo Nutrición. 2, Drag Legora. Participante, Juan Miguel Artiles Pérez. Diseño de, Willy Díaz. En representación de, Taller Guanchía, Agencia Guapos y Ayuntamiento de Firgas. 3, Grimasira Maeva, Almohadilla encallada en Tenerifa. Señoras y señores, estamos en un breve corte publicitario. Participante, Raico Santana. Diseño de, Yasira Jurado y Grimanesa Durcal. Empresa a la que representa, Godlook GYM y Crosstraining Las Palmas. 4, Drag Love You, a esta gala drag, desde el subsuelo de la ciudad hemos venido a pelear. Participante, Alfonso Rodríguez Torres. Diseño de, Jorge Pérez. Empresa a la que representa, Alvea Veterinarios y Factoría Fitness. 5, Drag Fogen, Archipiélago Canario, Tierra donde yo nací. Participante y diseñador, Blas Castellano Milán. Empresa a la que representa, El Kilo Carrizal. 6, Vulcano, Estás de Cine, Cariño. Participante, Isidro Javier Pérez Mateo. Diseño de, Jonás Hernández Toledo. En representación de, Paradis Hotel y Resorts. 7, Aurum, El Rey. Participante, Carlos David Afonso Darias. Diseño de, Tony Fajardo. En representación de, Restaurante El Cine. Carnaval Internacional Playa de los Cristianos. 8, Dragacrux. Participante, Neftalí Betancor Rodríguez. Diseño de, Naucet Afonso. Empresa a la que representa, McDonald's y la provincia. 9, La Tullida, Va por ti, Mariquilla Polvorón. Participante, Sergio León Ortega. Diseño de, Oliver Benítez Benítez. En representación de, Ron la Indiana. 10, Dragdeus Estella, desde las montañas, una loca canaria dispuesta a darlo todo en carnaval. Participante, Francisco Morales Guerra. Diseño de, Santiago Santana y María Margarita Mina. En representación de, Cafetería Mas Palomas, Restaurante La Gasolinera, Modas Cristal, Talleres de Chapa y Pintura Macea Martel, RPM El Epicentro del Tunín, Cool Luxe, Hotel Rural Restaurante Molino de Agua y Centro Comercial El Tablero. 11, Éxtasis Líquid, Disfruta de la fruta bicha rara sin azúcar. Participante, Enrique Miguel Peña Remacho. Diseño de, Quique Peña y Javier Conde. En representación de, Maquiave Forever. 12, Dragón, Cariño, El niño con pluma no salió y muy mariquita gateo. Participante, Álvaro Deniz. Diseño de, Ad Creativos. Empresa a la que representa, Aguas de Terror. 13, Noa, Game Keen. Participante, Norma Ruiz. Diseño de, Mence y Manuel Encinoso. Empresa a la que representa, Grúa Serafín. 14, Dragaruba, Cuidado Pepita, que pica. Participante, Kevin Olivares Gil. Diseño de, Manuel Encinoso y Begoña Pérez. Empresa a la que representa, Adquiauto Kebabla Mareta, Telde. 15, Drag Nadín, en la profundidad del circo. Participante, Yelco Santana Pérez. Diseño de, Aurea Gómez Sánchez. En representación de, Constru Canarias MJ. 16, Drag Mulciber, E, ¿Acaso esperabas al Conejo de Pascua? Participante y diseñador, Borja Ferreira Pérez. Empresa a la que representa, Desguace y Grúas Maximino Ojeda Pozo Izquierdo. 17, Drag Trisómico, Seré tu amigo hasta el final. Participante, Héctor Santana Sánchez. Diseño de, Rafael Deniz García y Rosa Montes de OKR y R. En representación de, Ayuntamiento de Agüímes, Familia LP y Barplas Canarias. 18, Drag Kiova, 00069, Gold Goldfilla, Agente Secreta. Participante Alberto Ojeda Hernández. Diseño de, Dimas Trujillo. Empresa a la que representa, Restaurante La Barbería y Restaurante Marsala en Vegueta. 19, Drag Setlass, El tamaño si importa. Participante, Borja Casillas. Diseño de, Oliver Benítez Benítez. Empresa a la que representa, Multiópticas, La Carpintería de Aluminio Aluodimo y Provital Emergencia Sanitaria. 20, Dragoben. Participante y diseñador, Daniel Guzmán Rivero. Empresa a la que representa, Peluquería Masculina Miguel Santana. 21, Orión. Participante, Sebastián Betancor Rodríguez. Diseño de, Sebastián Betancor y Jorge Pérez. Empresa a la que representa, Perfumería Sabina. 22, Van Drag. Participante, Adai Sousa Hernández. Diseño de, Paco Garzón y Fátima Rodríguez. Empresa a la que representa, Ruta Sexy. 23, Diábolo, Esto es felicidad. Participante, Francisco José Hernández Matos. Diseño de, Melo Fabricio. En representación de, Asociación de Vecinos Tomás Quevedo. 24, Dragarús, Al final me salió pajarraca la lagarta. Participante, Manuel Afonso Enríquez. Diseño de, Jorge Pérez. Empresa a la que representa, Amanda Bus. 25, Frenchi Morgana. Participante, Francisco José Cabrera Santana. Diseño de, Fermio Diseños. En representación de, Disco Pub Ice Bahía, Disco Pub Mojito Sur y Restaurante Pizzería San Remo. 26, Eicao, Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba. Participante, Echedi Fernández Trujillo. Diseño de, Oliver Benítez Benítez. Empresa a la que representa, L.E.D. 7 Isla. 27, Drageban, El ritmo en mi palacio no va despacio. Atentamente, María Antonieta. Participante, Jorge León Trujillo. Diseño de, Enzo Santana y Jorge León. Empresa a la que representa, Solo Extensiones y Cortes Triana. 28, Enómine, ¿Por qué luchamos? Participante, Ángel Reyes Aguiar. Diseño de, Equipo de Diseño Ángel Reyes. En representación de, Elegance Cholli Events. 29, G.I.O., Hagas lo que hagas, quítate las bragas. Atentamente, Gigi Perversa. Participante, Julio Giovanni Castellano. En representación de, Canerótica y Villas Blancas. 30, Dragthieben, Magia, Glamour y Transgresión, Vaya mezcla de poción. Participante y diseñador, Jonay Espino Romero. Empresa a la que representa, Caterin Carven, Estación Cepsa Ingenio y Carrozas José Alcón. 31, Vanderbilt, Atán Inmortal. Participante y diseñador, Iván Artiles García. En representación de, Peluquería Félix Palma. 32, Garden Drag, Desde el cielo llegó un maricón y a Santa Catalina revolucionó. Participante y diseñador, Carmelo Ramos Hernández. Empresa a la que representa, Canarias Evomotor Arucas, Asadero de Pollos Bisbique, Bazar Tres Hermanos, Entrenador personal Carlos Calero, Churrería Calcio Vega y Palmita Sport. 33, Anemona, Odín, Dios de Asgard. Participante y diseñador, Carlos Suárez Pestana. En representación de, Joursu Rogasi. Música Gracias por ver el video.